Enseñanza que estoy desarrollando ya por algún tiempo acerca de los padres de la nación de Israel. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la muerte de Abraham. Y van a abrir la Biblia, la Palabra de Dios, en el capítulo 25 del libro de Génesis. Vamos a leer los primeros versículos para así comenzar a desarrollar nuestra enseñanza en esta noche. Y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cétura, la cual dio a luz a Simram, a Joczán, a Medán, a Madian, a Isbac y a Sua. Y Joczán engendró a Zeba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Letumín. E hijos de Madian, Epa, Eper, Enec, Abida, Elda. Todos estos fueron los hijos de Cétura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones. Y envió los de, junto a Isaac, o en otras palabras, o los envió lejos de Isaac, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días de vida de Abraham, ciento setenta y cinco años. Y exhaló su espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días. Y fue unido a su pueblo. Y sepultaronlo e Ismael e Isaac, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Hebrón, hijo de Soar, Eteo, que está enfrente de Mamor. Vamos a parar hasta allí y vamos a comenzar a desarrollar nuestra enseñanza. ¿Se pueden tomar sus asientos, por favor? Vamos a hablar ahora de la muerte de Abraham. Abraham muere. Abraham, el padre de la fe, es el ejemplo más grande de una vida consagrada y entregada al servicio de nuestro Dios. Pero aquí llegó el momento en que termina su peregrinación sobre la tierra, sobre este mundo. Y esto sucede al morir. Y a veces, a lo mejor, puede llegar a nuestras mentes la pregunta, ¿cómo tendrá que ser algún día ese momento con cada uno de nosotros? Y estoy seguro que tiene que llegar ese día, tiene que llegar ese momento a cada uno de nosotros. Y cuando ese día nos llegue, solamente una cosa va a importar. Lo mismo que le importó a Abraham. ¿Qué clase de vida viviste mientras estuviste aquí en la tierra? Porque esto es lo único que va a importar o lo único que importará en el día de nuestra muerte. ¿Qué clase de vida vivimos? ¿Una vida entregada a Dios? ¿Una clase de vida que ignoró a Dios, que ignoró sus mandamientos, que ignoró sus estatutos? ¿Una vida que confió realmente en las promesas de Dios? O sea, ¿qué es lo que puede realmente importar en el momento en que nosotros tengamos que partir de esta vida? Que algún día tiene que ser, si ya estamos vivos, algún día tiene que suceder ese momento. Y la pregunta es, ¿será que realmente pudiste entender a la perfección qué era lo que Dios deseaba de ti? ¿Qué fueron los mandamientos? ¿Qué fueron los estatutos? ¿Hubo realmente confianza, lealtad a Dios, confiando en sus promesas? ¿Realmente se puede hacer la voluntad de Dios en un mundo tan hostil, tan difícil, en el que nos estamos ahora, en este tiempo, desarrollando? ¿O realmente estamos viviendo una vida centrada en nosotros mismos? Yo creo que es el tiempo, a veces, de meditar un poquito acerca de eso, porque nadie de nosotros tiene la vida asegurada para el día de mañana. ¿Qué hiciste, o sea, con lo que tú has recibido de parte de Dios? ¿Qué estás haciendo con lo que estás recibiendo de Dios? ¿O te centraste en ti mismo o hiciste lo que quisiste? Y Dios, quiero decirles que no se agrada de aquel que se cree sabio en su propia opinión. Por eso, se nos invita a todos a venir a la Biblia, a la palabra de Dios. Por eso, Dios hace el llamado, por eso es que la Biblia nos menciona que de tal manera amó Dios al mundo. Eso significa que es un mensaje universal donde Dios nos está invitando a venir a la palabra de Dios, a venir a la Biblia y dejar y permitir que el Espíritu Santo sea el que saque todas nuestras cuestiones filosóficas, todos los falsos razonamientos, todas nuestras propias ideas, nuestras propias hipótesis, nuestras propias teorías y dejar que Dios ponga sus pensamientos en nosotros. Ese es precisamente el proceso al que Dios nos quiere llevar para que se puedan cumplir realmente todas sus promesas en cada una de nuestras vidas para que el día en que tengamos que partir de este cuerpo no seamos confundidos como dice Daniel 12 2 que muchos van a salir para vida eterna pero va a haber también un grupo que va a salir de esta tierra para vergüenza y confusión perpetua. La decisión de entrar en el ambiente del Espíritu de Dios es una decisión muy personal en la que cada uno de nosotros tenemos que estar constantemente trabajando para no permitir que cuando nosotros venimos a la Biblia la palabra de Dios hayamos creído en Jesucristo le hayamos recibido como nuestro Señor y como nuestro Salvador de esta forma Él pueda poner sus pensamientos en nosotros porque la Biblia dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos entonces para poder sacar todo ese tipo de ideologías de nuestra vida de nuestra mente de nuestro intelecto de nuestra capacidad necesitamos que la Biblia que la palabra de Dios se acomode en nosotros y cambie nuestra manera de pensar por eso el apóstol Pablo aconsejó en Efesios 4 a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a todos los deseos de error y a renovaros en el espíritu de vuestra mente necesitamos nosotros constantemente estar dentro de esa renovación espiritual en nuestras mentes para que el pensamiento de Dios su intención su deseo lo que Él quiere de nosotros esté completamente bien definido en nuestra forma de actuar en nuestras actitudes y en nuestra forma de conducirnos en esta tierra para poder ver al mundo con la perspectiva o la forma y la perspectiva en la que Dios lo ve porque a lo mejor podemos confundirnos y la pregunta es precisamente eso que clase de vida estás viviendo una vida a la que dedicas todo a Dios que le dedicas todo tu salud que le dedicas tus dones tu dinero tus habilidades tus obras porque esto es lo único que contará en el día en que partamos de este mundo si hoy fuera tu último día en esta tierra cómo te encontraría Dios cómo estará tu vida estás preparado estás preparado para encontrarte con él esto es muy importante porque nosotros tendremos algún día que partir de esta tierra nadie sabe la hora en que ha de morir y desde ese momento entenderás esta pregunta hecha por Dios que es muy importante que la tengamos en nuestras mentes hoy puede ser mi último día sobre esta tierra mañana no lo sabemos cada día trae su afán no estamos seguros del día de mañana amados míos como dice el apóstol Pablo es muy importante estar firmes y constantes siempre 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 sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano todo lo que nosotros hagamos para la obra de Dios no es en vano todo lo que hagamos para santificarnos no es en vano todo lo que tú rechaces en contra del mundo no es en vano si tú rechazas los pensamientos de iniquidad de lascivia no es en vano lo que estás haciendo nosotros tenemos que estar constantemente luchando con cada una de estas cosas para poder nosotros mantener la santidad en nuestras vidas y no es en vano ningún esfuerzo que estemos haciendo para mantenernos fuertes firmes y constantes creciendo cada día en la obra del Señor sabiendo que cada esfuerzo que nosotros hagamos va a ser recompensado si un vaso de agua le das a alguien en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no es en vano porque no es en vano nada de lo que hacemos ahora que hemos sido llamados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo Él es el que nos está guiando a toda verdad a toda justicia a la santidad y a lo que Dios precisamente nos llamó a hacer a ser como Él y hacer que la obra de Dios continúe hacia adelante Dios quiere usarnos para que su obra continúe hacia adelante todas las cosas con las cuales tú luchaste para que se impusiera la luz del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas en contra de cualquier ataque satánico que venga en contra de nosotros en nuestros pensamientos quiero decirte que seguir la santidad como dice la Biblia seguir la paz con todos y la santidad tampoco tenemos que ignorar que eso es en vano la integridad que nosotros constantemente estamos tratando de guardar en nuestras vidas no es en vano porque es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas es precisamente lo que Dios quiere que nosotros entendamos porque aparentemente a veces pareciera como que si lo que estamos haciendo hasta sentimos que somos como fanáticos por tratar de mejorar por cuidar nuestra integridad por cuidar nuestro estilo de vida por cuidar nuestros pensamientos por cuidar nuestra forma de conducir nos pareciera como que si se tratara de algo que no tiene sentido pero yo quiero que sepas que al final de cuentas el día que tú te vayas de este cuerpo te vas a dar cuenta que absolutamente todo lo que hiciste tuvo sentido porque tenías el amor de Dios en tu vida tenías la dirección del Espíritu Santo pero sobre todo tenías el conocimiento y la práctica de lo que nos enseña la Biblia la palabra de Dios nada de lo que hagamos para obedecer los mandamientos para practicar la integridad para practicar la pureza de espíritu nada absolutamente nada va a ser en vano este pasaje que estamos estudiando en Génesis 25 cubre un periodo de 30 años desde el tiempo en que sucedió el matrimonio de Isaac y de Rebeca hasta la muerte de Abraham en Génesis 25 1 donde estamos dice la Biblia que Abraham tenía para este tiempo ya 140 años de edad ya Sara había muerto hacía aproximadamente tres años y por eso encontramos que Abraham se buscó a otra mujer o tomó otra mujer cuyo nombre fue Cétura que le dio seis hijos a Abraham así que tuvo seis hijos más Abraham más Ismael en total encontramos que Abraham tuvo ocho hijos los hijos de Abraham por medio de Cétura que era una concubina que era una mujer de menor categoría que Sara porque encontramos que estos o esto llegó a ser estos hijos fueron a ser los progenitores de diversas tribus que se expandieron en todo el oriente tribus árabes al este de Cana la descendencia de los hijos de Abraham no son ya mencionados en la Biblia por lo menos Medad y Esbat y Sua y en este en este solo verso son mencionados estos personajes los otros fueron si acaso recordados o escritos solamente en dos veces en toda la Biblia y los únicos que se convirtieron en unos verdaderos enemigos acérrimos de los israelitas fueron fueron los descendientes de Madian que son llamados en la Biblia los madianitas y vemos en Génesis en jueces perdón capítulo 6 que eran como una plaga para el pueblo de Israel los los persiguieron los acosaron nunca les dejaron vivir en paz y esto es precisamente el cumplimiento de una profecía hecha a Abraham y es usado por Dios ya anciano para traer al mundo más de las naciones árabes que están poblando actualmente alrededor de la nación de Israel que son aproximadamente 21 naciones las que están alrededor precisamente del pueblo de Israel y cualquiera que conoce un poquito la Biblia entiende cuál es la razón precisamente de este tipo de conflictos como los que están sucediendo ahora en este día en este momento en este instante es precisamente lo que sucedió con estas dos descendencias de las que fue el progenitor Abraham el hijo de la bendición y el hijo que venía precisamente por descendencia de la de la de la primer mujer que tuvo un hijo de Abraham que fue Ismael en los versículos cinco y seis dice que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac Abraham reparte su herencia a sus hijos pero sin embargo encontramos aquí en el versículo cinco que dio todo cuanto tenía a Isaac y recordemos que Abraham era riquísimo de acuerdo a la Biblia en oro en plata en ganado en propiedades tan grandes eran sus propiedades que tenía a su servicio aproximadamente unas mil personas aproximadamente que mantenía que ayudaba aproximadamente trescientos dieciocho familias con sus hijos con sus esposas eso significa que realmente tenía a su disposición un gran un gran número de gente con la que la que dependía completamente de él y es precisamente que al ver que tenía tanta gente a su servicio todas estas riquezas vemos que él tenía todo absolutamente se lo entrega a Isaac pero mientras él estaba vivo dice la Biblia que dio dones a sus otros hijos y los separó de Isaac y después de despedirlos y de otorgarle la herencia a Isaac esto significa o pudiéramos decir que esto aseguraba que Isaac sería considerado como el legítimo heredero sin competencia sin amenaza de parte de todos sus medios hermanos se recuerdan ustedes el mayordomo eliezer que fue precisamente el que fue a traer a la esposa de Isaac hasta la tierra de Chinar hacia donde estaba la familia de Abraham donde estaban precisamente los parientes de Rebeca que fue a buscarla que todas las posesiones cuando estaba con ella en Génesis 24 versículo 36 él este hombre llamado eliezer que era el mayordomo de Abraham aseguró a Rebeca que todas las posesiones de Abraham pertenecían a quien a Isaac y esto podemos nosotros notar lo que era aun cuando sus hermanos todavía no había nacido en otras palabras Dios desde el principio ya había Abraham predestinado que todo lo que él tenía le pertenecía a Isaac para este tiempo todavía no habían nacido ellos Sara todavía estaba viva pero vemos que hasta el momento hasta el momento de su muerte Abraham encontramos que es una persona 100% responsable responsable porque tuvo cuidado repartir su herencia para que sus hijos no se pelearan increíble verdad que que contraproducente pudiéramos decir resultó realmente la idea de Abraham aunque él lo hizo con una forma y un carácter de mucha responsabilidad su intención era que no comenzara a existir precisamente ese tipo de fricciones para que no se pelearan pero sin embargo encontramos que a pesar de lo que él hizo para que no sucediera esto pues a través de los siglos encontramos este tipo de conflictos entre las dos nacionales entre las dos naciones que de las que salió precisamente que salieron perdón de los lomos de Abraham a los hijas de los a los hijos de los concubinas dice la Biblia que les dio regalos o les dio dones y los envió lejos de Isaac mientras que él vivía hacia el oriente y les dijo les voy a dar una casa probablemente me imagino que le había dicho bueno a ti te voy a dar una casa te voy a dar algo de mi dinero te voy a dar algunas propiedades pero te me vas te me vas hasta allá hasta la Florida lo más lejos que se pueda al otro le dijo te me vas para New York a otro le dijo te vas para el lado de Minnesota en otras palabras lo que Abraham estaba haciendo estaba de alguna forma buscando la protección de Isaac buscando la forma de que ellos estuvieran lejos de Isaac lo más lejos que se pudiera de esta forma vemos que Abraham utilizando esta manera estaba proveyendo perfectamente que la envidia iba a comenzar a surgir entre sus hijos entre los hermanos de Isaac que la envidia iba a comenzar a corroer que tendrían envidia sus hermanos y los separa lejos de Isaac estaba rodeándolo de toda una protección necesaria para que él pudiera crecer y continuar con la línea con el testimonio que Dios le había encargado para su descendencia esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender tenía que cumplirse la promesa pero esto naturalmente podía de alguna forma traer algún tipo de fricción y estaba preveyendo que no fuera a suceder tal cosa para que se cumpliera lo que Dios le había prometido con el hijo de la promesa que era Isaac no Ismael no los hijos de sus concubinas de ninguna manera sino que el hijo de la promesa era nada más y nada menos que Isaac en los versículos siete al diez encontramos algo que vamos a ir comprendiendo y fueron los días de la vida de Abraham ciento setenta y cinco años fueron ciento setenta y cinco años porque dice la Biblia que Abraham murió que Abraham murió en buena vejez anciano lleno de días de buena vejez porque en Génesis capítulo quince versículo quince Dios ya se lo había prometido Dios ya había prometido que él iba a vivir buena vejez y que iba a morir en buena vejez anciano consciente intelectualmente intacto capacitado vean ustedes que importante es mirar que aunque pasen los años Dios Dios no te quita esas capacidades cuando tú realmente eres un siervo una sierva de Dios que aunque pasen los años cada día que pasa lejos de menguar tus capacidades Dios te las mantiene intactas como lo hizo con precisamente con Abraham en buena vejez si amamos a Dios que es precisamente su voluntad es precisamente lo que Dios desea que lleguemos contentos a esa edad que disfrutemos no importa que tengamos o que lleguemos no sé cuántos años me permita Dios vivir pero si llego a los 80 90 años si es que Cristo no viene yo quiero vivir ese tipo de vejez como muchos siervos de Dios lo han vivid ese tipo de vejez significa estar contentos satisfechos seguros llenos de esperanza sirviéndole a Dios toda la vida sabiendo que nos espera después de esta vida la vida eterna al lado de Jesucristo un cuerpo nuevo a Dios arrugas a Dios todo ese aspecto que a lo mejor se desgasta en nuestro cuerpo para poder entrar en una gloria eterna con un cuerpo glorificado diferente eso significa que podemos entrar a ese ambiente satisfechos sabiendo que en un día no muy lejano Dios va a transformar nuestros cuerpos para que sean semejantes al cuerpo de su gloria para mantener un aspecto juvenil fuerte capaz por por toda una eternidad gloria a Dios alegrense gloria a Dios vivió una buena vejez en otras palabras Dios desea que todos lleguemos a ese nivel teniendo todas nuestras capacidades lúcidas completas estos fueron los días de vida que Abraham vivió ciento setenta y cinco años dice el versículo ocho y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez anciano lleno de días y fue unido a su pueblo nos dice aquí que Abraham murió en buena vejez y esto implica o significa que murió escuchen ustedes satisfecho significa que murió realizado que murió completo que murió anciano lleno de días y eso es precisamente lo que Dios quiere que cuando nosotros nos vayamos que hayamos vivido la vida en Jesucristo con pasión que la hayamos vivido con intensidad que hayamos cumplido nuestra misión que hayamos entendido perfectamente la causa por la cual el Dios nos llamó del mundo para que pudiéramos aprovechar cada instante cada minuto cada segundo de nuestra vida que aprendamos a vivir para su gloria y para su honor mientras no alcancemos este nivel de capacidad de entendimiento no vamos a poder realmente disfrutar con pasión no vamos a poder nosotros realmente actuar con intensidad en lo que estamos haciendo no vamos a poder cumplir con la misión con la que Dios nos ha llamado a cumplir tenemos que aprender a vivir para su gloria y para su honra como dice el apóstol Pablo redimiendo el tiempo porque los días son mal no cualquiera tiene este nivel esta capacidad de entendimiento de redimir nuestros días de aprender a ser consistente en el llamado que Dios nos hizo de mantener un espíritu alerta un espíritu ardiente intensamente comprometido con lo que Dios constantemente está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones la pasión del espíritu santo la pasión de Dios es importante que comience a inundar nuestras vidas nuestras mentes nuestros pensamientos sí efectivamente tuvo un difícil pero peregrinar pero también vivió lleno de bendiciones fue un hombre en todas las áreas de acuerdo a lo que aprendemos de él fue íntegro fue un hombre que estaba completamente comprometido con Dios fue un hombre que luchó para mantener completamente la integridad la santidad el compromiso y una visión para la que Dios lo había llamado y yo creo que Dios nos llamó para algo nos ha de haber llamado Dios no nos llamó para estar nomás sentado yo creo que Dios nos llamó para algo tienes que descubrir para qué te llamó Dios así como desde el día en que Dios llamó Abraham él sabía que era lo que Dios quería hacer con él quizás tendremos entonces que aprender que sentarnos hincarnos y decirle Señor para qué me llamaste qué quieres que yo haga como lo hizo el apóstol Pablo el día que se encontró con nuestro Señor y Salvador Jesucristo esa fue precisamente la pregunta más importante qué quieres que haga Señor para qué me llamaste para qué estoy aquí en la tierra qué tengo que hacer cuál es la razón por la que estoy aquí cuando la Biblia dice a todos los llamados de mi nombre para gloria mía los llamé los formé los hice a todos los que llamo los llamo para hacer algo con ellos para que vivan intensamente para que vivan con pasión para que estén apasionados de la obra de Dios para que entiendan el llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros corona de honra es la vejez dice proverbios 1631 pero esta corona de gloria dice el proverbista que se haya escuchen ustedes en el camino de la justicia esto está interesante cómo se puede encontrar esa corona de honra que podemos nosotros obtener para nuestra vejez escuchen ustedes se haya en el camino de la justicia no existe otra forma para que nosotros podamos tener esa pasión esa capacidad ese perdón entendimiento necesario para poder entender los valores de la salvación el precio de la salvación escuchen ustedes se pagó un precio que es incalculable un precio muy alto algo que es incalculablemente predecible esto costó no tiene precio lo que Cristo hizo por nuestras vidas por nuestras almas para que nosotros realmente disfrutáramos de lo que estamos haciendo que seamos atribulados que estemos en un ambiente de peregrinación pero contentos alabando y glorificando a Dios sin importar lo que esté pasando en nuestro entorno así como morían allá nuestros hermanos en el coliseo romano alabando y glorificando a Dios porque tenían pasión por lo que habían recibido en el salmo 92 versículo 12 quiero que ustedes vayan a lo que dijo el salmista el justo florecerá como la palmera crecerá como el cerro del líbano porque utiliza estas dos plantas el salmista número uno la palmera y el cedro simbolizan simbolizan perdón permanencia y fortaleza permanencia y fortaleza un árbol plantado en el atrio del templo simbolizaba las condiciones de prosperidad de aquellos que mantienen una estrecha relación con su señor y salvador nuestro señor jesucristo sigue diciendo por eso hablaba plantados en la casa de dios en los atros en los atros de nuestro dios florecerá aún en la vejez fructificarán aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y pálidos vigorosos y verdes vigorosos y verdes 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 para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticias hay mucho que enseñar hay mucho que predicar hay mucho que decir sin importar la edad que tengamos dios quiere que nosotros sigamos siendo usados por él que nosotros sigamos siendo usados para su gloria que nosotros sigamos siendo parte importante del pueblo que él está formando para su gloria y para su honra por eso estas palabras son muy importantes de entender porque no significa cuando dice aquí que fue unido a su pueblo significa que fue perdón no significa simplemente que haya sido enterrado con sus parientes vamos a ponerlo de esta manera o sea no significa que fue enterrado con sus parientes porque por lo que sabemos de Abraham hasta aquí no había él enterrado a nadie más más que a su esposa Sara que también fue sepultada en la en la cueva de en otras palabras esto solamente se puede referir a la vida después de la muerte cuando usa la expresión fue unido a su pueblo vamos a tratar de definir perfectamente estas expresiones o estas palabras no significa necesariamente lo quiero volver a repetir que fue enterrado con sus parientes porque él se quedó en la tierra de 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 canal no había enterrado a nadie más sino solamente a su esposa Sara entonces esto solamente se puede referir a la vida después de la muerte o como una expresión de continuidad de la persona fíjese bien al decir que se trata de una continuidad de una persona significa que esta continuidad es más allá de la muerte por ejemplo encontramos que todos los patriarcas en el antiguo testamento se menciona que al morir se utiliza la misma expresión que fueron reunidos a su pueblo que es precisamente donde algún día en la muerte vamos uno a uno ir uniéndonos a ese ambiente que cuando partamos del cuerpo inmediatamente exhala nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo y no significa que existe una aniquilación sino que más bien entramos en un ambiente completamente distinto de eternidad fue unido a su pueblo significa que hay una coexistencia eterna que entra a un ambiente de eternidad en continuidad más allá de la muerte o como lo decía se refiere también a la existencia eterna después de nuestra muerte y la pregunta es donde va realmente a terminar algún día el día que llegue el día de nuestra muerte donde vamos nosotros a terminar vamos a ir a lo que dice daniel 12 13 donde dice tú irás hasta el fin fíjese bien daniel 12 13 daniel que era uno de los siervos más grandes de dios en la libia dios le prometió tú irás hasta el fin que es el fin precisamente al que nosotros tenemos un día que llegar cuál es el fin al que nosotros vamos a llegar al fin de nuestra carrera significa que si yo recibí el llamado de dios dios me hizo el llamado entendí perfectamente como dijo el apóstol pablo que cuando llegara el momento el dijo he peleado la batalla he terminado la carrera he guardado la fe eso es precisamente al lugar al que dios nos quiere llevar dios quiere como le dijo a daniel tú irás hasta el fin significa entonces que cuando nosotros iniciamos la carrera dios quiere que lleguemos hasta el fin dios no quiere que nos quedemos a medias porque muchos no llegan y como muchos no pueden llegar hasta el fin de la carrera de acuerdo a la biblia muchas de las veces de acuerdo a lo que escribió el apóstol pablo en primera de corintios once veintisiete muchas de las veces encontramos en la biblia que no llegan hasta el fin de la carrera porque dios tiene que llevárselos antes de tiempo sabían ustedes esto primera de corintios once veintisiete quiero que lo lean conmigo vean de que forma el apóstol pablo escribió esto de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor por tanto dice el apóstol pruébese cada uno a sí mismo y coma así de este pan y beba así de aquella copa porque el que come y bebe indignamente juicio come y bebe para sí no discerniendo el cuerpo del señor no discerniendo el cuerpo del señor por lo cual por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya están durmiendo muchos ya duermen por qué porque tomaban la cena del señor estando en pecado sin entender y sin discernir el cuerpo del señor jesucristo lo hacen pero sin arrepentimiento estos son los que no llegan hasta el fin de la carrera y sabe que dios tiene que hacer tiene que llevarlos a dormir antes del tiempo están pensando lo verdad están pensando están pensando significa entonces que no discernir el cuerpo del señor y hacer lo que ellos hacían significa que hay enfermedades que afectan el cuerpo vean ustedes por eso es que andas con retorcijones por eso andas a lo mejor como estás viviendo a lo mejor no has entendido no solamente sucede esto sino que muchos de ellos dios dicen mejor me lo llevo antes de que se pierda mejor me lo llevo no llegan hasta el fin se quedan a la mitad del camino pero gracias a dios que el día en que nosotros lleguemos hasta el fin que lleguemos a la meta que hayamos peleado la buena batalla que hayamos guardado la fe entonces nos espera de acuerdo a la biblia una corona donde nosotros vamos a poder reposar desde el momento de nuestra muerte existe el descanso absoluto de nuestra alma y de nuestro espíritu y entramos al reino invisible de nuestro dios aquí dice la biblia yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra para decirnos que valió la pena todo lo que hicimos mientras estuvimos aquí en esta vida valió la pena entregarle la vida a cristo valió la pena santificarnos valió la pena hacer todo lo que la biblia nos decía para poder agradar a dios y ese día está ya muy cercano ya estamos cerca por eso en esta noche le podemos decir ven señor jesús y digamos lo que decía jo yo sé que mi redentor vive que al fin se levantará sobre el polvo y aunque esta carne se deshaga aunque se vaya el polvo yo he de ver a dios mis ojos deberán y no otros a él sea la gloria y la honra en esta noche preciosa así que mi amado hermano no permitas que dios te lleve antes del tiempo guárdate santifícate sírvele a jesucristo y yo estoy seguro que el día que tengamos que partir de esta tierra estaremos presentes al señor pónganse de pie en esta noche amén